Una mujer que hiciera esto sería como una misionera, sería algo heroico. En el mar de más de 200 películas que se exhiben esta semana en el Festival Internacional de Cinemateca, nos propusimos encontrar algunas destacadas. Este viernes, por ejemplo, va a una de las películas competidoras, titulada La Academia de las Musas. Es una producción española en la que un profesor fanático de Dante da un curso que toma a la poesía como herramienta transformadora. Va este viernes a la hora 17.30 en Cinemateca 18. Otra de las películas que compiten es Rams, la historia de dos hermanos y ocho ovejas. Los protagonistas son dos hermanos que están enemistados desde hace décadas y deben cambiar su vínculo cuando peligra la vida de las ovejas de su criadero. Va este sábado a la hora 17.30 en Cinemateca 18 y también el domingo a la hora 20 en Life Cinema 21. Y el ganador es Christine Bodvarsson y su carnero es Proto. El sábado por la noche en Cinemateca 18 se exhibe también la camarera Lynn, otra de las competidoras y favoritas, que tiene como centro a una chica que trabaja en un hotel y comienza a espiar la vida de los huéspedes. Para el domingo, una de las recomendadas es Olmo y la gaviota, película que nos introduce en la mente de una actriz de teatro que mientras prepara su papel para la obra La gaviota de Chekhov, descubre que está embarazada. Se exhibe este domingo en la sala Positos a la hora 19.30 y se repite el primero de abril. Mientras tanto, para el lunes, una de las opciones es el film Los seres queridos, que propone la mirada a una familia a través de los años. Se presenta como un film luminoso sobre los beneficios de estar juntos. Y va el lunes en Cinemateca 18. Otro detalle de este festival es que hay secciones especiales dedicadas al cine de Italia y de España que vale la pena investigar.